Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar de la sociedad secreta de la India, conocida mejor como los 9 desconocidos. Existe en la India una leyenda sobre una sociedad secreta milenaria, un grupo que desde su fundación se ha encargado de proteger antiguos secretos que decaer en manos equivocadas podría tener un efecto destructivo para la humanidad. La sociedad de los 9 desconocidos, como es llamada desde hace más de 2000 años, opera bajo la superficie de nuestra civilización en silencio y buscando cumplir la tarea que les fue asignada. No es de extrañar la fascinación de la humanidad con la idea de las sociedades secretas, por ejemplo, ya saben, la mazonería y los illuminati. Siguen siendo objetos de gran curiosidad para todo aquel que tiene un mínimo de interés en los secretos de nuestro universo. Sus motivos y objetos no están tan claros, pero lo que podemos asegurar es que esta sociedad nos priva de un conocimiento que va más allá de nuestro entendimiento. En el año 237 a.C., India estaba bajo el mando del emperador Ahsoka, un despiadado militar nieto del gran Chandragrupta, quien unificó el continente indio. El emperador quería apoderarse de la región Kalinga, que estaba entre lo que es ahora Calcuta y Madras. Pero un grupo de hombres se reveló y una gran batalla se desató, dejando más de 100.000 hombres muertos. Se dice que al presenciar tal masacre, Ahsoka se arrorizó de tal manera que juró renunciar a todo tipo de violencia y en su lugar establecer un sistema para conquistar a su pueblo a través de la piedad y las leyes. Ahsoka se convirtió al budismo y empezó a difundir sus creencias por todo el continente. Su deseo por evitar derramamiento de sangre lo llevó al vegetarianismo y a prohibir el sacrificio de animales. El emperador se dio cuenta de la malicia del ser humano y cómo el conocimiento científico podía ser usado para destrucción y decidió recuperar y conservar todos los conocimientos posibles para esconderlos de la humanidad. Sin embargo, esta tarea era muy grande para un solo hombre, por lo que convocó a nueve de las mentes más brillantes de la época. Y así fue como la sociedad secreta de los nueve se fundó. Su nombre claramente se debe al hecho de que la identidad de estos hombres nunca fue develada por razones de seguridad. A cada uno de los nueve elegidos se le confió un libro que contenía todo el conocimiento que la humanidad poseía, referente a un campo de estudio en específico. La tarea de cada miembro era revisar, recopilar y perfeccionar el libro con nuevos conocimientos a medida que pasara el tiempo. Cuando uno de los miembros no pudiera continuar con la tarea por cualquier razón, el libro debía pasar a manos de otro elegido, pero la sociedad siempre debería estar formada por nueve miembros. Algunos relatos sugieren que los nueve desconocidos han descubierto el secreto de la inmortalidad y los miembros originales aún hoy se mantienen en sus posiciones. Una de las órdenes de la sociedad secreta de la India era permanecer oculta de la humanidad, sin establecer relación alguna con la política o el campo científico. Incluso se dice que con el fin de evitar la comunicación con el exterior, los nueve crearon un lenguaje que era incomprensible para el resto del mundo. Estos guardianes debían observar siempre desde las sombras el crecimiento constante del mundo que los rodeaba, sin interferir de ninguna manera a menos que se tratara de un caso extremo en que la humanidad necesitaría ayuda con urgencia. Los temas de los libros mencionados de esta sociedad secreta de la India cubren distintas áreas del conocimiento e incluyen disciplinas que aún hoy la humanidad no maneja y que en la época habría causado mucho revuelo. El primer libro trata de las técnicas de propaganda y guerra psicológica, la ciencia de la manipulación, las opiniones de las masas y de formar ciertas actitudes en las sociedades. El segundo libro aborda el tema de la fisiología humana, un campo que incluye el secreto para matar con solo un toque, así como la creación de venenos y la manipulación de puntos de presión para hacer daño efectivamente. El tercer libro profundiza en la microbiología y el gran potencial de desarrollar y manipular microbios que podrían salvar o destruir la humanidad dependiendo de su uso. El cuarto libro trata sobre la alquimia o transmutación de los materiales. El quinto explora la comunicación terrestre y extraterrestre. El sexto libro contiene los secretos de la gravedad e incluye aparentemente la manera en que se creaban unas estructuras flotantes llamadas vimana que son constantes en la mitología india. El séptimo libro contiene una gran cantidad de información sobre el universo y la cosmología. Esto incluiría viajes en el tiempo y entre dimensiones. El octavo libro trata de los secretos de la luz, cómo aumentar o reducir su velocidad, así como su uso para la creación de armas de destrucción. El noveno y último libro aborda la sociología. En este se explica las reglas del levantamiento y caída de una sociedad y también cómo predecir y evitar o acelerar la destrucción de las mismas. Aunque se supone que el conocimiento contenido en estos libros debe ser un secreto para el hombre, hay quienes creen que los nueve desconocidos nos han obsequiado información para ayudar a la humanidad en tiempos específicos, siendo los regalos más populares las vacunas contra la cólera y la peste. Muy probablemente estos hombres no existan o tal vez sí. Sin embargo, es interesante hablar de esas sociedades. Si es así, si en verdad existen y hay nueve personas que tienen todo el conocimiento del mundo y están más que adelantados, es interesante saber qué conocimiento podría tener. Las teorías e hipótesis que podríamos sacar de ahí es impresionante. Vamos a dejar este tema por aquí, después lo retomaremos ya que es uno de los temas importantes de retocar sobre las sociedades secretas. Vamos a hacer unas comparaciones con otras sociedades. Sin embargo, esta es una de las más interesantes e importantes de la historia. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, suscribirse al canal, dejar un like y compartir el video, que es lo importante. También les dejo abajo en la descripción mis redes sociales para estar en contacto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.